Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Vamos comenzando un mes, estamos en una nueva semana, hemos celebrado ya el domingo. Seguimos todos los días abriendo el corazón y el oído, la escucha, la proclamación de la Palabra de Dios en este mes de septiembre, que celebramos precisamente un mes especial para aprender a escuchar la Escritura, para deleitarnos en el encuentro con Dios a través de su Palabra. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 6 al 11. Primer momento, lectura del texto. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y fariseos estaban al acecho para ver si curaban sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero Él, sabiendo qué pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámele hoy al Espíritu Santo que venga, nos llene de su paz, de su gozo, del entendimiento de las santas escrituras. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón para escuchar hoy a Dios que nos habla. A ti, Santo Espíritu, que has inspirado estas escrituras, permítenos. Espíritu Santo, Dios, amor, enséñanos a sentir hoy la presencia de Dios uno y trino en nuestros corazones. Amén. Los invito, vuelvan a tomar el texto. Otra lectura, otra segunda lectura proclamada, no rápidamente, despacio, clara, signos de puntuación. Los ojos en el texto, la voz ayuda a que esta palabra tome hoy vida. Y el corazón, es decir, nuestro espíritu con minúscula, reposa en el sentido más profundo del texto. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Dónde está Jesús? ¿Había un hombre allí? ¿Qué pasaba con ese hombre? ¿Quiénes estaban acechos ahí, como siempre? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué pregunta le hace Jesús a unos personajes que hay allí con respecto a este hombre? ¿Qué hace Jesús entonces con este hombre? ¿Y cuál es la reacción de estos personajes? ¿Qué palabras, gestos, qué nos llama la atención hoy del Evangelio? Como siempre, hagamos de este primer momento un piso sólido. Para que vengan nuestros puntos sucesivos en este meditar la palabra. Segundo momento, meditación. Estamos en capítulo sexto de Lucas. Venimos escuchando a Jesús que hace una serie de milagros. Sobre todo, primero, iba en un camino, trata de comer a los discípulos una comida de unos granos. Y entonces dicen que no se puede hacer, aparecen los fariseos. También veníamos escuchando cómo los acechaban para ver qué hacía el Señor los sábados. Y hoy, precisamente, el contexto es, también en un sábado, entran a la sinagoga a enseñar. Como fiel judío, los sábados está allí, momento de oración, de escuchar la palabra. Y es, pues, quien no, sino Jesús, es el maestro que enseña. Y el contexto, como siempre, es personajes que están al acecho para ver qué hace Jesús para poder acusarlo. Porque aquí había un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Un mal físico. Jesús sabe lo que está allí. Y, pues, como ya había hecho curaciones en sábado, estos estaban al acecho a ver si Jesús volvía a hacer curaciones. Y como Él sabe lo que piensan en el corazón, si hay algo que nos muestra el Evangelio es que Jesús lee el corazón. Jesús no se queda en las apariencias. Jesús, como Dios, Hijo de Dios, entra hasta el fondo del alma. Él, uno con el Padre, y el Espíritu, que es el que entra y escudriña el interior del hombre, pues lee los corazones. Lee la intención que hay en cada quien. Conoce de quién está rodeado. Conoce los pensamientos, los sentimientos, las emociones, sobre todo la rectitud, o la mala, o la impiedad, o más bien el corazón impío. También lo tristemente para Él, con el dolor de no tener nada velado. La verdad se presenta delante de Él porque Él es la verdad. Para Él no hay actitud del ser humano que esté vedada, que esté escondida. Ese es el Jesús, que es Dios, que viene a mostrarnos cómo la vida interior tiene que estar como Él, en verdad, en claridad. Y entonces lee las intenciones de estos personajes que están ahí al acecho. Y como sabe qué es lo que pasa, encuentra un hombre que sufre y lo pone en el medio. Y lo pone para una enseñanza, para el bien de este hombre, porque vino a liberar física y espiritualmente al ser humano. Y pone un hombre que tiene una parálisis de un brazo. Y hace una pregunta, una gran pregunta, que nos sirve a nosotros hoy también, porque les dice a ellos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y entonces, ya hemos meditado como el sábado, pues sí, claro, honrar a la santificación de las fiestas es un mandamiento. Pero como lo desvirtuaron y pusieron un montón de preceptos obsesivos, incumplibles, por encima de un mandato bello que era santificar el sábado, porque Dios había descansado en el séptimo día y era un día para honrar a Dios. Pero empezaron a poner una serie de prohibiciones que se volvieron absurdas. Y Jesús vino para curar, vino para liberar, vino para sanar. Y los mandatos están para el bien del hombre. Y entonces, un día de encuentro con Dios, ¿cómo no va a ser un día para que alguien, un hijo de Dios, se libere de un mal físico, como este hombre que tiene una parálisis del brazo? Esa es una alegría, esa es una forma de honrar a Dios. Y esto es lo que no comprenden estos personajes que se quedan en minucias, en situaciones rígidas, que se inventaron en tradiciones humanas de la Mishnamas y volvieron 39 prohibiciones los sábados más las 613 prohibiciones y preceptos que ampliaron los 10 mandamientos. Y entonces, vemos aquí cómo Jesús quiere enseñarles que el sábado, si hay una forma de honrar el sábado, es haciendo el bien. Y no sacando excusas para no hacer el bien. Y no sacando excusas para quedarse apoltronados, mostrándose muy cumplidores de la ley, pero por dentro, con unas actitudes totalmente distintas de un corazón que honra, que ama y que es fiel a Dios. Entonces, echa una mirada con la pregunta, y estos personajes entonces se quedan callados. Y Jesús enseña, si hay un día que también se puede hacer el bien, y es un día agradable a Dios, es el sábado. Y cómo no honrar a Dios con un hombre que ha tenido una parálisis física, que pueda venir el movimiento Dios que ha creado el ser humano perfecto, Él, el Mesías, el ungido del Señor que viene a liberar y a sanar, y también físicamente, como lo hemos visto con los sordos, con los ciegos, con los paralíticos, con los mudos, pues aquí hay un hombre que vuelve a su ser corporal, pues con una capacidad que Dios le dio, el movimiento de su brazo. Y esta es la situación de estos personajes que entonces, en su interior y después, muestran cómo están pensando, qué van a hacer, discuten qué hacer con Jesús. Jesús, están descubiertos, la verdad se muestra. Jesús es una piedra en el zapato para los que han hecho de la religión, pues una forma de creerse superiores a otros, pero la han vuelto insoportable para algunos, y la han desfigurado como Dios la planteó en sus mandamientos, y en el encuentro que el hombre debe tributar a Dios, como en un amor de ir más allá de solo preceptos. Claro que se necesitan, porque hay unos límites que pone un padre a sus hijos para que los hijos crezcan en rectitud. Y ese es el espíritu con que se dio la ley en un comienzo. Pero el sábado, si hay una forma entonces de honrar a Dios, era esta. Pero estos hombres empiezan a maquinar contra Jesús. Yo los invito a que en esta meditación miremos, aquí hay una parálisis física de un brazo. Y le pedimos adiós hoy por todos los que tienen dolencias del cuerpo y han perdido alguna de las funciones del cuerpo. Pero vayamos más allá. Y yo los invito hoy a que miremos y meditemos las parálisis que hay en el corazón. Y no digo en el corazón por problemas cardíacos, hablo del corazón como centro del ser, y como lo más profundo del encuentro ahí, donde el espíritu con minúscula se encuentra con el espíritu nuestro, el espíritu con minúscula. El lugar donde percibimos la presencia de Dios, que nos mueve a vivir, a honrar a Dios y a amar a los demás, como amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Es un centro de fuerza en Dios, desde donde se nos invita a obrar el bien. Pero parece que muchas circunstancias por el egoísmo, por el pecado, por el alajamiento de Dios, tenemos muchas capacidades para mover todos los miembros del cuerpo, para ser ágiles en el ejercicio, en el deporte, que hace parte de la vida. Pero ¿cuánto hemos perdido la agilidad del corazón que ama? ¿Cuántas parálisis han llegado a nuestro ser, a nuestro interior, porque nos hemos enfriado y el corazón se ha vuelto como una roca, duro? Ese corazón duro del cual Dios le habla a los hebreos por allá en Meribah, en Masá, cuando lo pusieron a prueba y es una historia de Israel, es la historia de nosotros cuando el corazón se ha endurecido y tiene la parálisis de aquel corazón que no es capaz de amar, que no es capaz de ver la realidad de los otros, que está así como estos fariseos, como es que esto es así y esto no se puede mover y entonces sacamos preceptos porque es que no se puede. Estos decían no se puede curar en sábado, como el doctor dijo y no se puede, como fulano de tal dijo y no se puede, el jefe dijo y no se puede, es que no, eso no se hace así, se hace asá y excusas para no servir y excusas para no amar y yo soy el primero que reviso. Porque la palabra viene como un espejo a mirar la vida, cada uno tal cual. ¿Qué parálisis hay en el corazón hoy en mi vida? ¿De cuáles he podido lograr salido? Cuando ustedes y yo hemos tenido impedimento en un brazo, en una situación o nos hemos fracturado o hemos tenido ciertas enfermedades y después ya vamos recuperando la salud, como que nos sentimos ágiles. ¿Qué nos pasa que nos falta más agilidad en la mar y en la vida del espíritu? Todo este contexto es zona de aves. Toda nuestra América está llena de colibríes, de tominejos. Qué rico, mirando aquí yo, los colibríes, ustedes han visto cómo se acercan y la agilidad que tienen como bate en sus alas en algo que parece impresionante, es increíble y tienen una capacidad de sostenerse y de inagilidad. Créanme que Dios nos dio un corazón ágil para amar. Nos dio un centro del alma que fue soplo divino, creado esa imagen y semejanza de Dios con una agilidad para amar. Como criaturas inocentes que hemos llegado a ser hijos de Dios, llenos del espíritu de Él y que en momentos hemos tenido esa capacidad y por el pecado, por el paso de los años, por situaciones de la historia personal que no hemos sanado, el corazón se ha paralizado. Y si miramos estos aves y estos pájaros y estos colibríes, estos minejos, esa agilidad que tienen para moverse, esa es la que deberíamos tener en Dios y esas son las que han vuelto a alcanzar cada uno de los santos. Los santos cuando han buscado a Dios, el corazón es ágil, es decir, la capacidad de amar y servir siempre está ahí y de no poner pretextos que no se puede y no se puede hacer esto y en el fondo son justificaciones que hacemos para no amar y para no verdaderamente salir de nosotros mismos. ¿Cuál es la parálisis que hay en nuestra vida? Nos hemos quedado como encasillados, esto no se puede hacer, esto tiene que ser así y resulta que ponemos pretextos, yo el primero seguro, para no dar lo mejor, para no amar y nos quedamos quietos y ahí hay una misión, estos decían, es que no se puede hacer esto el sábado, venga, pero ¿quién prohíbe el bien? ¿Cuándo hay tiempos para hacer el bien? El bien se permite en todo momento, es que la vida sería un continuo bien, una búsqueda, una agilidad como estos pájaros para moverse, estar aquí y allá y ese debería ser el corazón humano, eso nos enseñan los santos, movernos a darlo todo como lo ha hecho Jesús. Dios, Jesús, se ha despojado, digámoslo así, de estar con el Padre y ha tomado 33 años de esta vida, se ha hecho uno como nosotros y ha sido ágil en toda su vida y sobre todo en estos tres años de su vida pública a servir, a amar, a liberar, a sanar los corazones de un lado para otro, siempre hasta que en la cruz está ahí, puede que esté clavado al madero de la cruz pero su corazón vuela en amor y porque lo ha dado todo y está ahí palpitante por todos estos que están más paralizados que él que está en la cruz. Estos fariseos estaban más paralizados que este hombre que tenía ese problema en ese brazo porque su corazón estaba como una roca y no se puede y quietos en lo que ellos pensaban. Que ustedes y yo así nos podamos movernos estemos paralizados y no seamos como rocas paralizando la vida de otros. Seamos ágiles como los pájaros en el espíritu que está mirando las necesidades, que está viendo dónde servir y dónde amar. Esta es la invitación de hoy. Miremos qué parálisis hay en el corazón. Miremos hoy que Jesús lee nuestro corazón y que viene a decirnos con esta palabra te doy la capacidad de que te muevas en el amor. te doy un corazón nuevo hoy no ese que está ahí rígido como paralizado como este hombre quedó libre y se pudo mover y volver a su vida pues nosotros volvamos a este diseño del ruaj del espíritu de Dios que viene a movernos con una ley grabada en nuestros corazones ya con el espíritu que se nos ha dado para no quedarnos en nosotros para salir y dar la vida. Yo le pido a Dios que me permita hoy esto mirar mis parálisis cuáles son las suyas. Hagamos oraciones bendito sea Señor en este día porque vienes a darnos el movimiento del corazón vienes a quitarnos la dureza y la parálisis que hay en nuestro interior perdónanos Señor porque somos muy ágiles inclusive para inclusive para hacer el mal para con pensamiento y para calcular y para hacer esto con doble sentido con intenciones no claras y cuando necesitamos utilizar la inteligencia el pensamiento para el bien somos como fríos porque nos hemos quedado egoístas perdónanos Señor por esta parálisis que nosotros hemos dejado que venga a nuestro ser danos hoy un corazón ágil como las alas del colibrí danos hoy una agilidad como estos pájaros para movernos para salir de nosotros para ser ágiles en el amor y en el servicio Señor que podamos como muchos santos que han estado aquí y allá y que parecían como quietos y pasivos para el mundo y son los más ágiles en el salir de sí mismos y enseñan toda su realidad de donarse todos los días como tú lo has hecho Dios tomando la condición humana y llegando hasta el árbol de la cruz porque ahí inclusive clavado en la cruz ha sido libre en tu misericordia en tu amor para que para tocar corazones para quitar las barreras y los muros y estas piedras que han sido fijas y no nos permiten ser ágiles en el encuentro contigo tú nos has abierto el camino tú nos has quitado la parálisis del corazón que es la más peligrosa y la más dura enséñanos hoy a tener un corazón de carne enséñanos hoy a ser ágiles a ir por encima de los perjuicios del no se puede tiene que ser así enséñanos a quitar todos estos criterios humanos y vivir en tus criterios que son libertad que son verdad y que son paz y gozo para el corazón amén cuarto momento pues ya hemos aclarado la pregunta es cuáles son las parálisis de mi vida aquello que me dices que no se puede hacer no puedo servir porque es que no tengo tiempo no puedo no se puede no, no, y no, y no como estos fariseos pidámosle hoy a Dios esta agilidad si podemos ver la agilidad de un pájaro hoy en un buen sentido del creador que le ha dado a estos animales una agilidad pues créame que en el espíritu ustedes y yo tenemos esta agilidad que ha pasado porque hemos perdido la agilidad para amar y para hacer el bien como puedo hoy pedirle a Dios que salga de estas parálisis con la eucaristía con la confesión con los sacramentos con la misericordia con el bien que puedo hacer con la búsqueda constante de Dios me puedo volver ágil ágil y con el paso del tiempo veré la obra como Dios me ha vuelto ágil en algo que era estábamos ahí como quietos sin podernos mover de qué es lo que hay que decirle a Dios Señor hoy te entrego esto que se ha vuelto para mí una imposibilidad que no me permite saborear la vida y gozarme la vida diaria sirviendo y amando quítame estas parálisis de la avaricia del egoísmo de la prepotencia del orgullo de la vanidad de las vanas glorias humanas de esta lujuria desenfrenada que ha llegado a la vida de un montón de posibilidades cada uno presente en la hoy Señor los bendiga los llene de su paz y de su gracia en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos